Báilalo, 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 música proyección, eso es sonidos mal señores Miren como inicia, miren como inicia la campana Dedicado para toda la banda que yo presente ya Vamos a la pista señores, disco nuevo, tema nuevo Dedicado para toda la gente bailadora el señor De la muerte de California Oye, chicos, de verdad, les saluda el señor Vamos a la pista final Venga, eso Así, sí, vamos, señor Miren como inicia Eso es para mi bebecita, señor Las cumbias poblanas Venga, el sabor Eso es con muchos sabores, señor Música de Colombia Venga, el sabor Venga, el sabor Venga, el sabor So Venga, el sabor Es lo que es el sabor de los hombres Cubias del terreno Venga, la luz Y vaya, la luz del ingeniero Venga, estaba. Próximo 10 de mayo ya nos vemos. Listo Rivera, en su hora de una tibia. Oro, los dos siete sonidos mar. Listo Rivera, en su hora de una tibia. Venga, estaje de la noche. ¡Venga, estaba! ¡Baila las luces, ingeniero! ¡Venga, receta! hoy en el aniversario de la ciudad de la ciudad me viene mi mamita a la ciudad de su espacio en la fuente de california 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 ¡Gracias!